Bueno, pues muchas gracias colega geógrafo por esta maravillosa presentación y gracias también a todos los que estáis aquí a estas horas de un viernes tarde. Es de agradecer y también muchísimas gracias por la invitación de estar aquí hoy, tanto David, mi compañero, como yo esta tarde. Bueno, yo os voy a hablar de un fenómeno, un fenómeno líder que está teniendo lugar, porque todavía no ha parado, en Ciedra, un pueblecito de Valladolid. Un pueblecito de apenas 300 habitantes, para ser más exactos, 298. Aquí, desde hace ya 15 años, se viene experimentando una transformación en muchos sentidos. Una transformación económica, una transformación en turismo, una transformación en el paisaje. Y todo ello, o prácticamente todo ello, bajo la aplicación de la metodología líder. ¿Podríamos considerar este caso innovador bajo esta perspectiva? Bueno, a ver si puedo pasar el cacharro este. Allí, ¿no? ¿Puedo? ¿Ya, Víctor? Bueno, el origen del fenómeno tiene su base en estas tres patas. En una gestión municipal, una gestión municipal buena, llevada a cabo por un alcalde dinámico, con muchas ganas de sacar a su pueblo adelante. Seguramente que todos le conocéis, porque es un hilo gato, la Galia en Castilla y León, recursos sin poner en valor. Ahora vamos a ver a lo largo de la presentación cuáles han sido esos recursos. Y una asociación, una asociación que tuvo un papel muy importante. Todo empieza cuando el ayuntamiento consigue la propiedad del castillo. Ahí empieza a movilizarse todo este tema. Primero, se crea la oficina de turismo, se nombra al pueblo Pueblo Mágico de España. Esto ha sido muy recientemente, yo creo que octubre del año pasado. Se empiezan a llevar a cabo actividades, tales como, por ejemplo, veladas musicales promocionadas por la Diputación de Valladolid, actividades como asalto al castillo, recreaciones. He de decir que hoy viernes ha sido anunciado por Escapada Rural como Tiedra está nominada a Capital del Turismo Rural del 2022. Está entre las diez nominadas. Entonces, bueno, ojalá lo consigan y podamos añadir a esta diapo también ese título. Bueno, aquí tenemos la asociación, una asociación cultural a mayóbrida, una asociación que, gracias a la participación local, unánime de diferentes generaciones, pequeños, mayores, medianos, ejemplo de un buen desarrollo endógeno, de un buen startup, empezaron a realizar actividades como esta que os mostramos aquí, el encuentro con el medievo en Tiedra. Y a partir de ahí se empezaron a generar expectativas, expectativas que dieron que pensar, ya que los visitantes que iban a esta feria, a esta feria medieval, pues no tenían dónde comer ni dormir. Ahí empezaron a surgir las necesidades. Hemos de decir, hacemos un pequeño kitkat, que el turismo en Castilla y León, pues está considerado como un primer destino de España, tanto en turismo interior como en turismo rural. Tenemos la suerte de tener una gran riqueza patrimonial, histórica, cultural, natural. Y principalmente el turista viene a dos cosas. Primero, a visitar monumentos, conocer arte e historias, que de eso tenemos de sobra. Y llega en su coche, mayoritariamente también. Entonces, vamos a aprovechar también estas oportunidades. Y además, tenemos la ventaja de que Tiedra está muy cerquita de otros dos puntos súper famosos visitados, tanto en Castilla y León como a nivel nacional, como son Urueña, 18 kilómetros, y Toro, a 28. Los recursos sin poner en valor fueron principalmente... Ah, vale, es que se le estaba dando mal. Es una trampa, ¿eh? Que me has puesto. Te doy cuenta, ¿eh? Te doy cuenta, me doy cuenta el tiempo, José Luis. Fueron recursos como el castillo, ya mencionado anteriormente, las fuentes, una serie de fuentes que estaban, bueno, abandonadas y se pusieron en valor. Las estrellas, el cielo, ahora veréis el porqué, un anteacimiento arqueológico y el paisaje. Aquí tenéis, bueno, una síntesis de todo ello. Vale, ¿y ahora cómo se... Ahí, vale. Y aparte también, había otros recursos ya propios de piedra que ya estaban ya avanzados, como son las propias fiestas, las árbadas, la astronomía, los disarbitos, la miel, o como la artesanía. Cuenta con un alfar artesano de un joven que ha cogido el testigo. Un resumen muy resumido es este de todas las iniciativas líder que hay en este municipio. Como veis, en este mapa, pues hay iniciativas de todo tipo. Ahora vamos a verlas de manera muy rápida. Es decir, que aquí líder entró y triunfó. La primera iniciativa fue el centro astronómico de piedra. De eso que hacíamos alusión a ese recurso sin poner en valor, las estrellas. ¿El por qué? Bueno, pues este lugar pues tiene una característica muy interesante que es que está en un sitio que se permiten desarrollar actividades de observación, didácticas, etcétera, porque tienen un cielo muy limpio donde se pueden observar esas estrellas. Un gallego se enamoró de piedra, vio que aquí podía poner este centro astronómico, vino a la oficina, pidió una ayuda y desde el líder se le ayudó. Y hoy en día es un sitio al que, bueno, pueden ir todos los públicos, realiza tanto actividades diurnas como nocturnas, pero, obviamente, las nocturnas son las más interesantes, lo que hace la necesidad de pernoctar. ¿Vale? Podríamos considerar esta iniciativa como una de las segundas de más envergadura. Ahora veremos la primera. Otras iniciativas que se sumaron fue un restaurante, fue un alojamiento rural, fue el centro de interpretación de la lavanda, que luego vamos a hablar un poquito más de él, fue también la distelería del lavandín, fue también un centro de procesado y almacenamiento de biogas a forestal y una planta de picado y transformación de pan. Aparte, desde el ayuntamiento y desde el CIP, se pidieron también ayudas a Líder como para municipalizar el castillo, porque hacía falta darle un valor y también se construyó, se creó el aula arqueológica de Tiedra. Un resumen es que Tiedra se ha convertido en un referente turístico en Castilla y León y me atrevería a decir que también a nivel nacional como mencionábamos al principio, pues en menos de 300, en un pueblecito de menos de 300 habitantes, pues se han gestionado más fondos líder que en la cabecera de comarca, en nuestro caso es Tordesillas, habéis visto anteriormente el mapa y habéis visto la cantidad de iniciativas y muchas de esas iniciativas han sido llevadas a cabo por sus propios vecinos. Nosotros siempre nos gusta decir, ¿verdad, David, que hay mujer emprendedor en Tiedra y es que es así, la gente es muy dinámica, muy activa y, bueno, pues eso les hace ser punteros. Lamentablemente, Tiedra pierde población y, bueno, aún queda mucho por hacer. Líder supuso y supone, porque a día de hoy estamos también trabajando con nuevas inversiones, dar la oportunidad a muchos emprendedores semillas, pues a poder germinar, a poder tener esa oportunidad y llevar a cabo su proyecto. Y luego, también, un dato destacable que ahora haremos un poquito más de hincapié, es que esa transformación económica ha supuesto también una transformación del paisaje. Ahora veréis por qué. Esta localidad fue pionera en Castilla y León en el cultivo de la banda. Hubo unos años, hace bien poquito, donde las aromáticas pasaron a tener bastante más protagonismo que algunos cultivos tradicionales. En este caso fue así. Bueno, aquí, bueno, se hace un pequeño estudio comparando de la década de los 60 con el año 2002, donde se dio el paso de los clásicos cultivos a la incorporación del regadío. Más tarde, pues, vimos que desde el 2011 al 2020, perdón, como los cultivos de la lavanda, fueron cobrando protagonismo en la localidad, en Rosita veis las nuevas tierras de cultivo de aromáticas y bajo la lupa, pues, que son fácilmente visibles, ¿no?, con estas ortofotomapas. Muy brevemente, hay dos tipos de cultivo, uno es el de la lavanda y otro es el del lavandín. Realmente, el bueno, por decirlo de alguna manera, pues, es el lavandín, que es el único que se, perdón, la lavanda, que es la que se utiliza para la perfumería de lujo, pero, bueno, en estas explotaciones se cultiva tanto una como la otra. Hay que esperar de dos a tres años para la primera cosecha y entre cuatro y diez es cuando alcanza su rendimiento óptimo. Aquí veis un poco la evolución. Líder estuvo presente desde el principio, estuvo presente desde ese plantón que veis ahí hasta el paisaje que podéis ver en la fotografía del final. Ellos fueron los protagonistas, Antonio, ingeniero de Montes por la UPM de, bueno, por la Politécnica de Madrid y Luz que montó recientemente el centro de interpretación. tengo preparado un pequeño vídeo pero como vamos a toda prisa simplemente os pongo un esbojito y os invito a todos a ir en este mes de julio a Tiedra a visitar el centro de interpretación y que Luz pues os cuente un poco cómo es esto de la lavanda y la importancia que tiene. Las inercias del cultivo con el resto de recursos que hay en Tiedra pues se hace por ejemplo la noche de las Periseidas con el cielo o con el centro astronómico ¿vale? Ahí hay una sinergia súper interesante entre la lavanda el centro de interpretación y el centro astronómico. Al final el centro el centro de interpretación encarga muchas veces comida al restaurante El Molino de Tiedra para la gente que va a visitar. Surgió también la iniciativa de dos jóvenes mieleros que ahora mismo están produciendo miel una miel de muy alta calidad y en concreto una que está teniendo también mucho éxito como es la miel de lavanda para los que no la habéis probado os invitaría a ello porque realmente es muy diferente al resto y luego se hacen diferentes actividades todas ellas relacionadas con estos recursos catas de vino observación de estrellas actividades de aire libre yoga etcétera todo ello creando puestos de trabajo y fijando población aquí sí está funcionando y luego el interés mediático el interés mediático en prensa en publicaciones especializadas de viaje los instagramers aquí invitaría a Cristina mi compañera geógrafa valenciana a poder hacer un pequeño estudio en innovación social porque ahora veréis muy brevemente también que está teniendo una repercusión impresionante de hecho lo vais a ver ¿qué ha pasado ahí? Víctor dame el play que antes funcionaba no 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 Bueno, aquí veis un pequeño ejemplo. Os invito también a meteros en Instagram y buscar. Y bueno, pues notáis el olor. A julio, próximo. Ojalá llegue pronto. Los campos están en su punto álgido. Es el mes casi más importante. Llega la siega y posteriormente la destilación. Si vais a Tiedra durante esos meses, julio-agosto, huele a lavanda. Y no tiene nada que envidiar a la Provenza en Francia, a Bribogo en Guadalajara, a Jocayo en Japón, es que habréis tenido la suerte de estar allí, o a frutillar en Chile. Entonces, nada. Muchísimas gracias por todo. Gracias por ver el video.